¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a ver el tema 10 referido a los sistemas de memoria. Habéis visto en los temas anteriores que dentro de la psicología científica de la memoria ha habido a lo largo de los años diversas explicaciones sobre las distintas memorias. Así, William James, el fundador de la psicología americana en 1890, planteó la existencia de una memoria primaria que era inmediata y una memoria secundaria que era a largo plazo. En 1965 aparece la teoría dual de Paul y Norman que también insiste en la diferenciación entre memoria inmediata y memoria secundaria, memoria primaria y secundaria y ellos fueron los primeros que establecieron que la transferencia de la información desde la memoria primaria, desde la memoria inmediata a la memoria de larga duración se hacía mediante la repetición. En 1968 os aparece la teoría de Atkinson y Shiffrin que ya vimos anteriormente, en la cual, los cuales proponen tres almacenes de memoria. Las memorias sensoriales con las distintas modalidades, visual, auditiva, olfativa, áptica, etcétera, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y en 1972 aparece la teoría de los enfoques de los niveles de profundidad del procesamiento propuesta por Clay y Lohar, en la cual, sin negar la posibilidad de existencia, de la existencia de memoria inmediata y memoria de larga duración, considera que la profundidad de la memorización de un contenido no depende del tipo de memoria donde esté almacenada, sino que depende del nivel de procesamiento de la información que se haya llevado a cabo. De modo que una información que ha sido procesada semánticamente va a ser una información que sea más fácil de poder recuperar que no aquella otra información que ha sido procesada en base a las características físicas de los estímulos. El último planteamiento dentro de los tipos de memoria es el enfoque de los sistemas de memoria, que es lo que vamos a ver hoy. Las investigaciones sobre los sistemas de memoria se activaron con la presentación por parte de neuropsicólogos como Brenda Miller del caso de HM o como el caso de Daniel Sachter del caso Frederick. Pero fundamentalmente las investigaciones sobre los sistemas de memoria se activaron con las investigaciones llevadas a cabo por Warrington y Beidkrat en 1968 y eso lo hemos visto un par de veces a lo largo del texto en los que a pesar de que los sujetos amnésicos tienen deteriorada la memoria explícita tienen conservada la memoria implícita la memoria semántica y la memoria de trabajo. Acordaos que le presentaban a los sujetos tareas de complexión de dibujos o palabras que estaban con distinto grado de fragmentación. ¿Vale? En 1972 Tulbi propone el concepto de sistema de memoria y se empiezan a multiplicar las clasificaciones. Saludos también a Menorca. Y aquí en la página 411 tenemos pues una de las clasificaciones propuestas por Squire en el cual pues divide la memoria a largo plazo en memoria declarativa memoria no declarativa etcétera. ¿Vale? Eso bueno pues es importante el que queden bien entendidos los distintos los distintos conceptos. ¿A qué ayudaron el que se multiplicaran las distintas clasificaciones y empezaran a aparecer sistemas de memoria? Pues ayudaron las investigaciones que se llevaron a cabo con sujetos amnésicos con sujetos que tenían deterioradas algunas áreas corticales y pues se veía como se su memoria fundamentalmente episodica pues se veía afectada por la existencia de esas lesiones corticales y también por las investigaciones llevadas a cabo con animales fundamentalmente con monos a los que se les estirpaba parte del cerebro y para tratar de verificar en qué medida esas lesiones cerebrales pues provocaban daño en la memoria de esos animales y en ambos tipos de investigaciones tanto las llevadas a cabo con humanos como las llevadas a cabo con animales se pone de manifiesto la gran importancia que tiene para la amnesia las lesiones en el hipocampo en el ómulo temporal medio en el biencéfalo en los ganglios basales y en la amígdala que se ocupa del control de las emociones Tulbin en 1983 define un sistema de memoria como una estructura anatómica evolutivamente distinta de otros sistemas esto es importante hasta ahora las definiciones de los tipos de memoria eran constructos es decir cuando se hablaba de memoria a corto plazo no había o memoria a largo plazo no había una estructura cortical cerebral que pudiera identificarse con ese almacén de memoria bueno pues Tulbin considera que los sistemas de memoria no son constructos hipotéticos son estructuras anatómicas evolutivamente distintas distintas de otros sistemas y que se diferencian entre sí esos sistemas en función de el modo los modos en los que como se adquiere la información por los modos en los cuales se representa la información en esos sistemas es decir por los modos en los cuales se codifica y también por el modo en el cual se recupera la información de esos sistemas Tulbin considera que esos sistemas de memoria se desarrollan a ritmo diferente y el deterioro también evolutivamente es distinto es decir no todos se deterioran no todos los sistemas se deterioran a la misma velocidad otro aspecto importante de los planteamientos de Tulbin es que los distintos sistemas de memoria funcionan paralelamente en el cerebro para mantener unitaria la conducta del sujeto es decir lo que podíamos denominar un yo cognitivo cada uno de los sistemas no puede ir a su aire sino que tiene que haber una coordinación unitaria que pues confiera unidad a la persona en 1994 Sachter y Tulbin proponen tres criterios para poder determinar la existencia de un sistema de memoria el primero de esos criterios son operaciones de inclusión de clase un sistema permite realizar una variedad de tareas de una determinada clase pero no de otra ¿vale? la memoria episodica nos permite la memorización de determinados contenidos que son distintos que los de la memoria semántica propiedades y relaciones cada sistema tiene sus propiedades que definen sus reglas de funcionamiento que definen el modo con que se relaciona con otros sistemas y que también vienen determinados por su localización cerebral y el tercer criterio son disociaciones convergentes determinadas tareas de memoria pueden poner de manifiesto un sistema pero no otro y un ejemplo pues puede ser la curva de posición serial en la página 414 tenéis los sistemas de memoria propuestos por Sachter y Tulbin en 1994 94 yo si me gustaría que tomárais un poco en consideración no estoy de acuerdo cuando en el tercer sistema que es memoria semántica dice que el modo de recuperación es implícita el modo de recuperación es implícito en el priming conceptual pero no en otros tipos de actividades de la memoria semántica es decir si a mí alguien me pregunta un determinado concepto yo de un modo activo consciente voy a mi memoria semántica y trato de sacar a la luz el contenido que tengo de ese concepto almacenado y eso lo hago de un modo declarativo de un modo explícito ¿vale? bueno os decía que en la tabla 10.1 de la página 414 están los 5 sistemas de memoria propuestos por Sachter y Tullin vamos a ir viendo algunos de los aspectos que en el texto aparecen de cada uno de estos sistemas de memoria el primero es el sistema de memoria de trabajo sabéis que este sistema de memoria de trabajo es el que se ocupa del almacenamiento temporal de la información su capacidad es limitada al igual que la retención de la información es limitada de modo que a no ser que haya un proceso activo de repetición continuada de esa información esa información a los pocos segundos va a desaparecer de ese sistema de memoria de trabajo el modelo más conocido de esos sistemas de memoria de trabajo es el que en 1986 propusieron Bradley y Hitch que eso lo visteis en el tema 3 en el cual su modelo de memoria de trabajo incluía un ejecutivo central que era quien se ocupaba del control de la atención y de la coordinación de los sistemas de procesamiento y almacenamiento de la información el bucle fonológico articulatorio que se ocupaba del almacenamiento y procesamiento de la información verbal verbal tanto a nivel articulatorio de voz como a nivel fonatorio de oídos de sonidos y la agenda visoespacial encargada del almacenamiento y procesamiento de la información visual y espacial y bueno y también de la áptica en el año 2000 ya solamente Banley amplió su modelo e incluyó un almacén un buffer episodico para explicar cómo se relaciona ese sistema de memoria de trabajo con la memoria a largo plazo con la memoria tanto episodica como con la memoria semántica eso en la página en las páginas de 133 a 135 tenéis toda esa ampliación que en el año 2000 llevó a cabo un buffer el sistema de memoria procedimental es el sistema más antiguo desde el punto de vista evolutivo porque representa la memorización de nuestras competencias de nuestras habilidades de nuestras destrezas tanto desde el punto bueno a lo largo de nuestra vida tanto desde el punto de vista motor como desde el punto de vista cognitivo este es un sistema no declarativo cuyos contenidos no son saber qué sino saber cómo vale y esas habilidades no decaen con el tiempo no se pierden con el paso del tiempo sino aunque haya pasado mucho tiempo de que no se haya practicado la simple práctica puede llegar a actualizar ese conocimiento que teníamos de esa destreza o esa habilidad el sistema de memoria procedimental también está conservado en aparece intacto en los objetos amnésicos sistema de representación perceptual también es un sistema no declarativo no consciente formado por diferentes módulos que actúan sobre la forma u otras características de estímulos como palabras como objetos la neurología ha encontrado diversas guías neurológicas que se ocupan de diferentes aspectos respecto a los estímulos por ejemplo visuales lo veréis no sé si lo habéis visto ya yo creo que sí que vimos algo en atención pero fundamentalmente en el segundo cuatrimestre lo veréis en percepción hay una vía visual ventral que se ocupa del qué de la identificación de los estímulos y hay una vía dorsal que se ocupa del dónde y del cómo de dónde está ubicado ese estímulo que quiero percibir y cómo puedo actuar sobre él cómo puedo acceder a él la existencia del sistema de representación perceptual se puso de manifiesto con el descubrimiento del fenómeno del priming de repetición que creo que a estas alturas todos sabéis lo que es la mera presentación de un estímulo hace que aunque no haya ninguna intencionalidad manifiesta de querer memorizarlo ese estímulo cuando es presentado con otros estímulos que no han sido previamente presentados esos estímulos se recuerdan o reconocen con mayor facilidad el sistema de representación perceptual también aparece intacto en el caso de los sujetos anésicos y en los sujetos que padecen demencia tipo Alzheimer sistema de memoria episodica este sistema contiene los recuerdos las vivencias de nuestra vida que nos han ido ocurriendo a lo largo de nuestra vida y que hemos ido ordenando en el espacio y en el tiempo y codificando de un modo subjetivo en función de nuestro modo de percibir la realidad lo vimos cuando vimos la memoria el tema de la memoria episodica en la medida en que nosotros somos protagonistas nosotros interpretamos nuestra realidad y almacenamos la información en base pues a esa percepción nuestra de esa regla se considera que la capacidad de la memoria episodica puede entenderse como ilimitada la recuperación es consciente y voluntaria de modo que cuando alguien se obliga a sí mismo a recuperar una vivencia del pasado tiene que llevar a cabo un viaje en el tiempo para tratar de sacar a la luz pues ese contenido de esa vivencia que queremos evocar ante los demás acordaos que vimos el fenómeno de amnesia infantil por tanto esa memoria episodica se desarrolla a partir de los dos años y medio a partir de los tres años es el tipo de memoria que más se ve deteriorada en los sujetos amnésicos y también se deteriora con el paso de la edad a no ser que sean acontecimientos que por su valor emocional o porque son acontecimientos que con mucha frecuencia se van actualizando son acontecimientos que siguen activos en nuestra memoria y por tanto tenemos facilidad como para poder recordarlos y el último sistema es el sistema de memoria semántica que contiene pues todo el conocimiento que hemos ido alcanzando acerca del mundo todos los conceptos tenemos todo el léxico todo el conjunto de palabras que sabemos que nos permiten comunicarnos y también tenemos almacenado las reglas y uso del lenguaje es importante matizar que en la memoria semántica nosotros tenemos consciencia de tener almacenado un concepto una palabra ¿vale? un contenido pero no tenemos conocimiento de cómo y cuándo adquirimos ese concepto ¿vale? contrariamente a la memoria episodica en la cual al estar ordenada en el espacio y en el viento sabe y en el tiempo sabemos cuándo ocurrió aquella vivencia aquí bueno pues yo puedo hablar del imperio carolingio pero yo no me acuerdo cuándo aprendí el imperio carolingio ¿vale? ni cómo ni cuándo pero en algún momento aprendí contenidos conceptos relacionados con el imperio carolingio el olvido en la memoria semántica se produce fundamentalmente por interferencia y es un tipo de memoria que apenas se deteriora con la edad y está conservada en los objetos amnésicos amnésicos bueno decíamos que el olvido se produce por interferencias apenas se deteriora este sistema por la edad y está conservado ese sistema en los sujetos amnésicos el enfoque el enfoque de los sistemas de memoria ha recibido duras críticas de los enfoques de las teorías del procesamiento de la información ¿vale? estas teorías del procesamiento de la información no se basan en la existencia de sistemas distintos de memoria sino en los procesos de codificación y recuperación de la información dentro de esas teorías del procesamiento tenemos el enfoque de los niveles de procesamiento de la información que hemos visto antes da igual donde esté almacenada la información lo importante es el nivel lo importante es la profundidad de los el nivel en el cual se ha codificado la información insisto los defensores de los niveles del procesamiento de la información consideran que cuanto más profundo más semántico es el procesamiento de la información más fácilmente podrá ser recuperada esa información la otra teoría también del procesamiento es el enfoque de la transferencia del procesamiento apropiado que está que está uno de sus líderes es que lo vimos en el tema que hacía referencia a las falsas memorias bueno pues los defensores del enfoque de la transferencia del procesamiento apropiado consideran que la recuperación de la información va a depender de que las claves con las cuales el sujeto codificó la información sean eficaces para recuperar esa información de modo que si las claves con las cuales fue codificado algo no son eficaces para recuperarlo no podemos recuperar esa información de ahí que muchos autores y entre ellos Paibio y lo hemos visto en temas anteriores ponen de manifiesto la importancia de que cuando codifiquemos una información tratemos de codificarla en múltiples sistemas de codificación es decir si además de una codificación visual puede ser una codificación auditiva y motora pues más claves tendremos a la hora de recuperar la información estos defensores del enfoque de la transferencia del procesamiento apropiado consideran que cuando a los sujetos le presentamos una tarea de memoria esa tarea puede estar guiada por la característica física de los estímulos y por tanto esa tarea estará guiada por los datos se estará produciendo un procesamiento abajo arriba eso también lo conocéis ¿vale? y puede haber otros tipos de tareas en los cuales el procesamiento esté guiado por el significado esté guiado conceptualmente por tanto está guiado por la característica semántica de los estímulos y por tanto los sujetos estarán llevando a cabo un procesamiento arriba abajo desde el concepto a los estímulos los defensores de los sistemas de memoria y en general el enfoque de los niveles de procesamiento y ya lo hemos visto eso en temas anteriores han sido criticados porque utilizan explicaciones ad hoc resulta que defendemos que un procesamiento semántico va a tener una recuperación de la información más fácil que un procesamiento superficial ¿vale? y ponemos a Pepito a que procese un estímulo semánticamente y los resultados no nos dicen eso bueno ellos no dicen caray pues no la verdad no parece ser cierta la teoría lo que dicen bueno es que Pepito a pesar de que la tarea era semántica no ha procesado semántica ¿vale? es decir son explicaciones ad hoc que nunca permiten el falseamiento de una teoría con lo cual no puede ser un enfoque científico porque para que una teoría sea científica ha de permitir que sea falseada cuando los datos indiquen que son falseadas a las teorías de la transferencia del procesamiento apropiado también se les critica de que bueno de que hay tareas que implican tanto un procesamiento guiado por los datos como un procesamiento guiado por el significado ¿vale? y no es mutuamente excluyente sino que pueden dar pueden estar guiadas por esos dos aspectos la mayor crítica que hace el enfoque de los sistemas de memoria es que estas teorías del procesamiento de la información no son capaces de explicar por qué los sujetos que padecen amnesia tienen deteriorada la memoria episodica pero tienen conservada la memoria semántica la memoria implícita la memoria procedimental y esa existencia de diferentes memorias que están aparecen intactas en los objetos amnésicos es la mayor fortaleza que tiene la teoría el enfoque de los sistemas de memoria la neurociencia cognitiva sigue buscando evidencias de la existencia de diferentes sistemas de memoria a través de fundamentalmente las imágenes cerebrales a partir de las neuroimágenes de modo que mediante procedimientos de registro neurológico se puede conocer que estructuras cerebrales se activan cuando los sujetos están llevando a cabo una determinada teoría hay que ver la visión que Iván Petrov y Paul tuvo de que en su época él ya anticipaba lo maravilloso que sería el poder ver el cerebro de una persona mientras está conscientemente pensando algo y utilizaba el símil de la iluminación pensando que esa área del cerebro estaría más iluminada que no las otras áreas del cerebro que no estuvieran procesando esa información del sujeto bueno esas son lo que hacen las técnicas de la neuroimagen lo hemos visto algunas veces simplemente por encima lo pongo de manifiesto hay dos técnicas de neuroimagen fundamentales una es la PET que es tomografía por emisión de positrones que lo que se hace es inyectar en la sangre de las personas isótopos átomos radioactivos como nitógeno flúor etcétera y estos isótopos radioactivos actúan como marcadores de modo que como anticipaba paulof esas áreas quedan marcadas quedan iluminadas quedan diferenciadas las áreas que se activan cuando los sujetos están llevando a cabo una determinada tarea el problema de esta técnica es que es intrusiva supone introducir isótopos radioactivos a los sujetos y eso bueno puede conllevar peligros para su salud por eso en los años 90 apareció otra técnica que es la resonancia magnética funcional y ahí lo que hace es utilizar los niveles de oxígeno de hay un indicador que es volt que es el los niveles de oxígeno que cada una de las regiones del cerebro está presentando y obviamente aquellas áreas cerebrales que están activadas van a generar un consumo mayor de oxígeno y por tanto se va a poder detectar qué áreas se están activando mientras el sujeto está llevando a cabo una determinada tarea que duda cabe que la resonancia magnética funcional tiene ventajas sobre la tomografía por emisión de positrones porque no es intrusiva no es invasiva no es necesario introducir al paciente isotopos radiactivos el tiempo de escaneo es muy corto es de un segundo y medio a dos segundos mientras que la PED se necesita como mínimo 40 segundos de exposición tiene muy alta resolución porque con la resonancia magnética funcional se puede captar en una imagen la actividad de 10.000 neuronas y quizás el único inconveniente es su alto costo un aparato de resonancia magnética funcional puede estar más o menos sobre los 2 millones de dólares lo cual no siempre es muy accesible a muchos centros hospitalarios bueno pues a través de esas imágenes funcionales a través de esas imágenes neuronales mientras los sujetos están llevando a cabo determinadas tareas se ha podido ver pues que estructuras cerebrales se activan en en los distintos sistemas de memoria y entonces tenemos un primer apartado que dice imágenes funcionales en la memoria de trabajo hemos dicho que la memoria de trabajo es un almacén temporal que recoge la información en un corto espacio de tiempo tanto estudios con primates como con seres humanos han puesto de manifiesto la intervención de la corteza prefrontal lateral cuando los estímulos son de naturaleza verbal se activa la corteza prefrontal izquierda y cuando los estímulos son de naturaleza visual se activa o espacial se activa la corteza prefrontal derecha aquí tenéis página 425 426 un estudio utilizando la resonancia magnética funcional de despósito y colaboradores en las cuales pues ha podido constatar que cuando tenemos retenemos información en nuestra memoria de trabajo que podemos manejar se activa la corteza prefrontal lateral ventral pero si por el contrario tenemos más información de la que podemos controlar es decir excede de nuestra capacidad de memoria se activa la corteza prefrontal lateral torsa imágenes funcionales y memoria episodica las neuroimágenes ponen de manifiesto la intervención del lóbulo temporal medio de la corteza prefrontal y temporal el hipocampo y áreas asociativas que proyectan en el hipocampo como la corteza perirrinal entorrinal y para hipocampal la recuperación de vivencias episodicas cuando estamos llevando a cabo la recuperación de vivencias episodicas y la relación entre diferentes vivencias se activa el hipocampo la sensación de familiaridad con lo que estamos recordando sin contexto activa la corteza perirrinal y la recuperación no solamente del evento sino también del contexto espacial estaría a cargo de la corteza para hipocampal correlatos neurales en la memoria implícita cuando presentamos reiteradamente un estímulo las neuronas encargadas de la percepción de ese estímulo se cansan se agotan se habituan y dejan de responder o responden más lentamente a ese fenómeno se denomina priming neural que es supresión con la repetición o adaptación fijaos que es totalmente opuesto a lo que sucede con el priming de repetición que aquí lo define como priming conductual el hecho de que cuantas más veces se presenta un estímulo mayor va a ser del grado de memorización vale es importante que tengáis clara la diferencia entre priming neural disminución de la actividad cortical como consecuencia de la repetición de un estímulo y priming conductual vale incremento de el recuerdo o reconocimiento de un estímulo en función de las veces en las cuales se presenta y hemos visto en capítulos anteriores sobre todo el de la memoria implícita que el priming se mantiene a pesar de transformaciones como el tamaño la orientación izquierda derecha el hecho de haberse presentado visualmente pero en la fase de prueba se les pide auditivamente es decir que esa consolidación de la memorización del estímulo permanece a pesar de haber modificaciones en su presentación bueno pues a través de la resonancia magnética funcional se ha podido disociar la memoria explícita que su activación implica bilateralmente al lóbulo temporal medio y la corteza prefrontal izquierda en tanto que la memoria implícita su activación va a depender de si el priming que aparece es un priming perceptivo o es un priming semántico para los estímulos visuales se activan las áreas visuales primarias de la corteza occipital en tanto que para el priming semántico se activa el giro fusiforme la zona hipocampal y las regiones frontales y temporales aquí aparece otro concepto que también nos puede llevar un poco a confusión y os insisto en que es importante que diferenciéis lo que es priming neural como supresión de la actividad cortical como resultado de la repetición de la reiteración de un estímulo y el priming conductual o priming de repetición ¿vale? relacionado con esto Sachter y colaboradores Daniel Sachter y colaboradores disculpad la afonía no sé si los que estáis en casa me estáis escuchando bien bueno parece que sí vale gracias Guzmán y gracias Pratt os decía que relacionado con esa diferenciación entre priming neural y priming conductual Sachter y colaboradores revisaron una serie de estímulos viendo en qué áreas del cerebro correlacionaban ambos priming el neural y el conductual ¿vale? y fruto de esa revisión de toda una serie de estudios llegaron a la conclusión de que las correlaciones y eso también tenéis en la página 431 tenéis la figura 10.7 la correlación entre el priming neural y el priming conductual aparece en las regiones prefrontales ¿vale? lo que aparece aquí en la figura 10.7 en color verde y dice correlaciones robustas entre priming conductual y neural en esa región ¿de acuerdo? sin embargo o no aparece o la correlación es muy baja apenas aparece en las regiones corticales posteriores en la corteza occipital por tanto cuando estudie en neurología todo esto lo vais a saber mejor pero a efectos de exámenes quedaros con que la correlación entre el priming neural y el priming conductual se da en la corteza prefrontal pero apenas se da en la corteza occipital ¿vale? bueno pues esto es todo lo que ha dado de sí este tema de los sistemas de memoria nos volvemos a ver es decir nos quedan dos temas por ver el capítulo 11 que son cambios de memoria con el envejecimiento y el capítulo 12 que es entrenamiento de memoria y dado que todavía nos quedan dos clases el día 8 de enero y el día 15 de enero vamos a tener pues posibilidad de poder ver esos temas sin ningún tipo de dificultad poder verlos en clase ¿vale? bueno a mí solamente me resta desearos a todos que tengáis una feliz fiesta de navidad que lo paséis bien junto a vuestra familia vuestros seres queridos vuestros amigos y que bueno pues que lo paséis muy bien en esas fiestas y si le habéis pedido a papá noel o los reyes que sean pródigos con vosotros y que os traigan muchos regalos nos vemos a la vuelta de las fiestas con esos temas que nos quedan ¿vale? pues feliz navidad para todos que nos vemos en el próximo de las fiestas